A la aspirante a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri. Cintia, sin lugar a dudas, un tema que marca la agenda en la ciudad y en el país es la lamentable muerte de jóvenes en un centro de recuperación para adictos. ¿Qué lectura tiene usted sobre esta problemática heredada del gobierno anterior y que hoy cobra 18 víctimas lamentables? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Eso es unir pobreza, miseria, desidia y falta de atención junto a una ley como la tabla del consumo de drogas, que vino a devastar a nuestra juventud y a nuestra niñez, porque entre menos edad tiene la víctima, más largo el mercado para quien le vende. Hay 18 muertos en un centro de rehabilitación y la solución que han tomado es clausurar a todos los demás. Sí, pero ¿dónde está el complemento? ¿Cuál es la alternativa? ¿A dónde van los chicos que estaban ahí? ¿Qué alternativa les da el Estado a los jóvenes que quieren recuperarse, que necesitan una clínica y que sencillamente por necesidades extremas las madres recurren a centros clandestinos como este sin las seguridades necesarias, sin la protección de los chicos necesarias y terminan en tragedias mortales? ¿Pero eso por qué lo hacen? Porque no hay alternativas gubernamentales, pues, porque no hay la opción de ir a centros de salud, porque esto es un problema de salud pública, dicho por la Constitución, para que sean atendidos como deben. Entonces la solución no solamente es cerrar los sitios clandestinos, la solución es que abran los hospitales y dediquen una parte del hospital, una sección del hospital a atender adicciones. Raúl, no necesitan construir, Javier, más clínicas aquí en Guayaquil ni centros de rehabilitación gubernamentales. Tenemos hospitales públicos. Abran una sección solo para adicciones. Ahí está ese hospital gigantesco del Seguro Social, rumbo a la costa, por los ceibos. gran parte del mismo desocupado destinen un área de ese hospital para atender a nuestros hijos, porque son hijos de Guayaquil, son hijos de Ecuador, son hijos de nuestra patria, que se están perdiendo como fichas de dominó uno tras otro, si no es por la droga los mata la pobreza, la desidia del gobierno a través de incendios y hechos tan catastróficos como este mismo ocurrido la semana pasada. Para mí la solución, la solución o alternativa, además de lo que ya estamos luchando en la Asamblea para que se elimine la tabla del consumo, proyecto presentado por nosotros, es que los hospitales del país atiendan y exijo que atiendan aquí a nivel nacional el presidente de la República, la ministra de Salud, el gobernador de la provincia del Guayas, todas son autoridades que no solamente deben ver el hecho como tal, sino la alternativa que le deben dar a los chicos que estaban en los otros centros clandestinos sin permiso y que los mandaron a la calle, a morir a la calle, o sea, no mueren en los centros, mueren en la calle, las dos son muertes. Entonces la alternativa es permitir que los hospitales públicos los reciban en sitios o en áreas destinadas a la rehabilitación de adicciones, Raúl, y no sencillamente que se hagan de la vista gorda, de que miren para otro lado, de que aquí no pasa nada, aquí se están muriendo nuestros jóvenes. Y mientras el Estado no haga algo, algo real, nosotros sin ser Estado, sin ser autoridad, sin ser nada prácticamente el año pasado, de manera particular, nos propusimos atender a 100 chicos, hemos atendido a 1.500, de los cuales el 50% en atenciones ambulatorias, el 50% están en un camino óptimo, sin droga en su cuerpo, y siguiendo el programa, porque esto no se da de alta, Raúl, esto es un proceso largo de rehabilitación, larga, y todo ese proceso lo hemos seguido como particulares. ¿Qué pasa con el Estado entonces? ¿Qué pasa con la indolencia de las autoridades de salud que no se fijan que las madres no tienen plata ni para una cadena, y peor, para un candado, que es la única alternativa que ellas encuentran en su desesperación? Porque en los dos centros que hay aquí en Guayaquil del Estado, les dicen que los lleven desintoxicados a los chicos. Entonces, ¿para qué existen? Si para eso es que van las madres. O sea, la solución no está en la clausura que ha hecho, por ejemplo. No solo en eso, es que los clausuran, ¿y dónde van los chicos? A la calle, a seguir consumiendo. Entonces, lo que les dicen es no se mueran aquí, muéranse en la calle, para no tener ninguna responsabilidad. Eso es lo que les están diciendo las autoridades en este momento. Entonces, denle la alternativa. Todos esos jóvenes, internenlos en un hospital o si no las autoridades que cerraron los centros y que no les dieron alternativas, porque es obvio que tenían que cerrarlos si no tenían permiso, pero no les dieron alternativas, serán los responsables de lo que les pase a esos jóvenes afuera en las calles también. Claro, doña Cintia, con las condolencias a los familiares, ¿cuál será la solución que dará el municipio? A partir de mayo, yo empecé a trabajar desde el año pasado, como te dije, Raúl, y como alcaldesa de esta ciudad vamos a tener centros de rehabilitación, ya tenemos las maquetas del primero, va a ser vía la costa. Pero esas son soluciones puntuales para un grupo de chicos que tengan el cupo y también vamos a tener otros en el sur, si es que las condiciones se dan, o todos vía la costa, porque en este momento no se los puede tener dentro de la ciudad, es uno de los requisitos. Pero también en el sur de la ciudad y en todas partes de la ciudad hay casos gravísimos de adicciones en Guayaquil y la competencia absoluta la tiene el Ministerio de Salud y el Estado Central. Lo que nosotros hacemos es no mirar a otro lado y poder ir rescatando nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras chicas embarazadas que consumen H, irlas devolviendo a la vida. Pero aquí la atención, y eso exijo como Cintia Viteri, como una ciudadana, como guayaquileña, que el Estado se haga cargo de los chicos que mandó ahora a la calle y que no los puso en un centro de rehabilitación para poderles salvar la vida. Solo optó por cerrar los ojos, cerrar las puertas de estos centros de rehabilitación clandestinos que si no cumplen las normas deben ser cerrados en efecto, pero no les dio alternativa y los mandó a la calle. No se mueren aquí, se mueren en la calle. Eso es lo que ha hecho el Estado. ¿Cómo le decía en algún momento, Cintia Viteri, en una entrevista? La labor que realizó durante el gobierno, durante el año anterior, perdón, sobre este tema, no generaba votos. Y hoy vemos los resultados. ¿Sabes qué? Es que quien se pone a pensar en cada tema, y sobre todo si es candidato, a ver si le da votos o no, es un canje negro, absurdo, oscuro, de lo que es el servicio a la comunidad. Que esto no te da votos, no, te da vidas. Pregúntale a una madre de las 18 que perdieron a sus hijos si su mundo no se les vino abajo. Y encima de eso se sienten hasta culpables, porque ellas en su desesperación pusieron a sus hijos ahí. Si el chico ha muerto, su madre está muerta en vida. Pero hay otros chicos que podemos salvar afuera, pues. Hay otros chicos que el Estado se debe dedicar afuera. Así es que como Estado, como autoridad, gobernación, Ministerio de Salud, Presidente de la República, no se trata de mirar a otro lado. Abran los hospitales públicos, destinen un área para adicciones, y salven a los jóvenes que se están muriendo en este momento, o quemados, o queman también su cerebro con la droga. Buscar votos, doña Silvia Viteri, serían las expresiones del señor Jimena Irán del día de hoy, en el diario El Universo, cuando le consultan, permitirá que ocupe la avenida 9 de octubre. Él responde, la venta de ambulantes funciona en todas partes del mundo, es absolutamente viable. Eso sería no pensar en el ser humano, que tiene un derecho a pensar a futuro, en tener crédito, en un lugar estable, y buscar votos de manera con los ambulantes. Es una forma de entregar a Guayaquil al pasado, al salto al pasado, al caos total, al desorden total, a cambio de un puño de votos. Eso no hace a alguien que ama esta ciudad, eso no hace a alguien que pretende ser autoridad en esta ciudad. No se trata de elegir a un comisario, estamos buscando quien dirige esta ciudad, un alcalde, o en este caso una alcaldesa. Raúl, las elecciones se pueden prestar para todos, para las personas que no tienen conciencia de lo que le pasó a esta ciudad, y pretenden llevarnos al caos y a la destrucción, como vivió Guayaquil años atrás. En mi caso, la basura, el desorden. Aquí, cuando quieres, sinceramente, cuando tienes el conocimiento necesario en la administración pública, sabes que los vendedores ambulantes hay que formalizarlos. Y hemos formalizado a 37 mil entre mercados, bahías, correos, etc. Y ahora estamos dando 60 mil créditos adicionales a los vendedores informales para que se puedan formalizar. Eso es enseñar a pescar, eso es amar a tu ciudad, eso es poner orden en tu ciudad. ¿Sabes lo que va a pasar? Bajo el esquema que nos están planteando, que de verdad impacta a todos los guayaquileños, y sorprende, impacta y sorprende. Aquí por votos entregan la ciudad, la entregan al desorden, al caos, al pasado, a un brinco, pero hacia atrás. Aquí Guayaquil no retrocede nunca. Raúl, Guayaquil va a seguir adelante, Guayaquil va a seguir creciendo, Guayaquil va a seguir siendo protegida. Eso es ahuyentar a turistas nacionales y extranjeros, pues Raúl. Eso es un desorden y un caos total. Es convertir a toda la ciudad en lo que era antes, como el mercado que funcionaba donde ahora es el Palacio de Cristal, por ejemplo. Entonces, también permitan que el desorden cunda en todos los sitios que los guayaquileños recuperaron para sí. Ahora, doña Cintia, hay una situación, se ha convertido en un verdadero caballo de batalla, para el señor Jimmy Jairala, para algunas personas que tiran a llegar a la alcaldía. El tema de las multas de la Agencia de Tránsito Municipal, hablan de los efectos de la multa, pero no se habla de los resultados que se han obtenido con estas multas. ¿Qué lectura tiene usted sobre este tema? Eso es canjear vidas por votos, Raúl. Exactamente, canjear vidas por votos. En parte de esas mismas declaraciones veo que ese aspirante a la alcaldía de Guayaquil dice que va a eliminar el carril de la metrovía. Solamente alguien que desconoce en absoluto lo que sucede en Guayaquil puede plantear al azar soluciones que parecen juegos pirotécnicos, pero que le terminan explotando en las manos. ¿Saben cuántas personas se mueven a través de la metrovía día por día? Medio millón de personas que tienen el derecho a transportarse, así como todos los demás, de un lugar a otro de manera segura y rápida. Créeme, Raúl, que alguien que desconoce absoluto, y no me refiero a personas directas, sino a cualquier persona que aspire dirigir una ciudad y que no tiene la menor idea de lo que es esta ciudad, de lo que nos costó levantarnos como ciudad, del orden que rige nuestra ciudad, de la gente que se transporta en la metrovía, por ejemplo, medio millón de hombres y mujeres, jóvenes, estudiantes, mujeres, ancianos, niños en la metrovía, pretenda quitarles el derecho a ellos de una ruta a través de la cual pueden llegar seguros y rápidos. ¿Qué es eso si no desconocimiento total? ¿Qué es eso si no caos? ¿Qué es eso si no pisar a Guayaquil solamente por un proceso electoral donde equivocadamente crees que a través de eso vas a obtener votos? A través de eso lo único que logran es sacarse la máscara y mostrar la verdadera cara del desconocimiento total en la administración pública, desconocimiento total de cómo se maneja Guayaquil, desconocimiento total de su gente y lo que quiere su gente para bienestar de esta ciudad. ¿No será una medida desesperada? Porque hemos visto en la última encuesta en la cual a usted lo ubican con un 49% doctora Cintia Vitero. Yo no sé qué puede guiar a una persona, y me refiero a cualquiera de los 17, 16 candidatos salvo quien habla, solamente creer que Guayaquil es un tema, un solo tema. ¿Es eso todo lo que tienen para Guayaquil? ¿Es eso todo lo que pretenden con Guayaquil? ¿Dónde están los créditos internacionales a largo plazo, a bajas tasas de interés para hacer obras? ¿Dónde está el poder seguir haciendo que Guayaquil crezca y poder mejorar en viviendas, en movilidad, poder mejorar en centros turísticos? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde están los hospitales del día? ¿Las computadoras? ¿Los libros gratis? ¿Dónde está todo esto? Es que Guayaquil solamente es un tema, un tema que puede ser manoseado para las elecciones de todo Guayaquil. En Guayaquil vivimos aproximadamente 2.750.000 habitantes que tenemos necesidades distintas y hay que conocer lo que necesita la gente en cada sector, en las zonas populares, la zona que vive que está para la perimetral. Por ejemplo, el día de hoy vamos a inaugurar otra gran laguna, ya tenemos una en Covien, en el sur de la ciudad, otra en Sauces 6, acá otra gran laguna para que las personas que viven alrededor de la perimetral, en cualquiera de los dos lados, puedan tener algo que no tienen en ningún lugar de la ciudad. Guayaquil es única, Guayaquil crece, Guayaquil sirve, Guayaquil te cobija. Aquí a Guayaquil no la va a atropellar nadie, Raúl, Javier, y señores que me están escuchando, tengan la certeza de que esta ciudad no la va a atropellar nadie. Ahora, existe una incertidumbre, sobre todo en todos los comentarios que se generan, y viene para el sector inversionista. Obviamente, desde que salimos del gobierno anterior, hay una intención del empresario de invertir, de desbaratar esta ley de pluralidad, ha hecho que la gente empiece a vender bienes, haya liquidez en el mercado. La gente la apuesta, Guayaquil. ¿Qué confianza puede haber, Jaime, Nebot, de que Silvia Piteri va a tener la misma capacidad administrativa? Guayaquil ha cambiado de alcaldes, de León a Nebot, y de Nebot con la bendición de Dios, alcaldesa. Pero no cambia jamás de camino. Nos costó demasiado. Nuestra historia ha sido muy dura, Raúl, muy dura. Hemos vivido una historia como ciudad, de haber salido levantado de las cenizas. Los que tenemos la edad, aproximadamente como la que tengo yo, yo tengo 53 años, saben de dónde venimos. Esa es nuestra historia. Y nuestra historia nos enorgullece. Porque habiendo estado o caído tan bajo en esta ciudad, habiendo creído que eso era lo que nos merecíamos, de repente los guayaquileños empezaron a ponerse de pie y luego a caminar, y luego a correr, y luego a exigir cada vez más Guayaquil, más cosas para tu ciudad. Ya nos quedó atrás la baja autoestima, el creer que eso era lo que merecíamos de aquí en adelante, desde que Guayaquil decidió, a partir de Febrez Cordero a la fecha, cambiar de rumbo. Podemos cambiar de alcaldes, de alcalde de León a Nebot, de Nebot a una alcaldesa, a una alcaldesa mujer. Pero el rumbo, el camino, la inversión de 85% en obras y solo el 15% en gastos, el ser modelo a nivel nacional e internacional de administración de una ciudad, eso no lo cambia Guayaquil jamás. Jamás. Ahora, aquí en general habla de pedir una auditoría del municipio, una auditoría de las empresas que estarían vinculadas al municipio. ¿Usted cree en esos conceptos? Otra vez ya llegó tarde, porque la auditoría existe permanentemente. Nosotros no esperamos que nos hagan auditoría. Nosotros llamamos a Contraloría para que inclusive estén representantes permanentes durante cada proceso en el municipio. Por eso es que Guayaquil ha podido surgir, Raúl. Por eso es que no nos convertimos en ciudades que lamentablemente por nuestros hermanos han ido de fracaso en fracaso, de tumbo en tumbo. Por eso es que Guayaquil sueña en grande, mira al futuro y no al pasado. Y peor a un pasado al que no pretendemos volver jamás. Doctora, permítanos, hay un llamado, ¿qué tal? Buenos días, adelante por favor, su nombre y apellido. Buenos días, la saluda al doctor Carlos de Bogotá y Sáenz. Yo la felicito realmente por esa intensa preocupación que tiene por la felicidad de los hogares, que es felicidad sin duda. Y qué pena que da ese nuevo edificio que se conocía como la licuadora para hacer un parque importante o un tubo que no sirve para ningún tipo de inversión ahí en Avenida Quito, en esta calle. Se tumbó en ese edificio ahí en el gobierno de Borrea y eso es una pena. Mire usted cómo no lo hubiera servido en estos momentos, Cintia, yo le voy a sugerir Cáceres, dijo, ¿no? Cáceres. El Estado de la que ha buscado espacio-oficio para los recursos humanos se lo voy a sugerir lo siguiente. El Seguro Social tiene muchas casas, muchas vías en Ciudadela que a veces no nosotros ni las creemos, que son por algún motivo del inseguro las recuperó o no sabe por qué circunstancias, pero tiene muchos, muchos espacios que a veces los reconocemos. El Banco Centenario creo que tiene como dos o tres villas que pueden servir para los que están buscando. Y lo podríamos seguir mediante convenios. Ahora, ¿cómo hacemos con recursos humanos? Vean, en los Estados Unidos, en Miami, en el Hospital Sinaí, se busca un director y el director debe ser un profesional que puede ser un psiquiátrico, que puede ser un psicólogo. El recurso humano es vivencial, es decir, en aquellas personas que estuvieron en droga y que ya tienen 10 o 15 años, 20 años, que ha faltado totalmente de la droga y ya está insertado normalmente en la sociedad. Son los terapeutas, esos son terapeutas vivenciales que no siendo profesionales, sin embargo, conocen todo lo que se debe hacer, todo el camino que se va a hacer de recorrer un joven, un señor, señorita, que se ha emitido en droga. ¿Qué se sería de la droga humana? Yo la veo y la felicito y la sigo porque veo que usted busca la felicidad de los agresa, la felicidad que nos la quitó el gobierno de Rafael Correa y en el cual estuvo metido ahí de caón el efecto de Chiqui Jairala y hoy por lo que ofrece el caón y sabe la ciudad. Es decir, que la felicito, la felicito realmente como médico que soy, con médico sentido que soy de esta gran problemática y que estoy afrontando diariamente en todos los espacios que lo he visto. Gracias. Carlos, muchísimas gracias por su llamada. Gracias por la idea y es de considerarse sí por parte del gobierno central pero como candidata a la presidencia de la república hace dos años aproximadamente yo plantee que sean los hospitales y por qué le digo Carlos, los hospitales porque existe espacio, no necesitan construir infraestructura, existe todos los profesionales médicos y deberían crear un área respectiva como usted dice dirigida por un psiquiatra experto en adicciones nosotros tenemos por ejemplo la doctora Julieta Sagnay experta en adicciones que dicho sea de paso acudió este fin de semana a brindar ayuda a las madres y sobre todo a las madres que quedaron ya con sus hijos fuera de ese centro para que vengan con nosotros en atención ambulatoria en nuestro programa Un Futuro Sin Drogas pero son los hospitales Carlos en los hospitales todo Cantón tiene hospitales o en su gran mayoría tienen hospitales centros de salud grandes deben destinar un área para nuestros hijos y les voy a contar una historia sencilla y no me digan que los chicos no quieran rehabilitarse porque quieren rehabilitarse una historia muy sencilla de dos jóvenes que llegaron a vernos a nuestras a nuestras brigadas de desintoxicación dos jóvenes que vivían en la calle en la calle ustedes imagínense a dos jóvenes a dos jóvenes consumidores durmiendo viviendo en la calle pues ellos decidieron acercarse a la brigada y decidieron que el uno iba a cuidar al otro durante el proceso de abstinencia y cuando el otro pase el proceso de abstinencia lo iba a cuidar al amigo si entre dos jóvenes desamparados inmersos en un mundo de drogas vieron una esperanza una causa para salir adelante que más podríamos hacer nosotros como ciudad que más podemos hacer nosotros como nación como país aquí cada casa cada familia cada padre cada madre cada hijo es importante no son números tienen nombre apellidos amores tienen penas tienen tristezas y luchas nuestra gente buena en Guayaquil está perdiendo el rumbo nuestros chicos buenos en Guayaquil están perdiendo el rumbo por la desidia la pobreza la falta de atención gubernamental en un tema que nos va consumiendo nos va tragando poco a poco y que hasta ahorita no vemos la real dimensión hay en definitiva hablábamos de temas como de muchas adolescentes que también estaban consumiendo drogas salieron embarazadas hace un mes de Chile destruida la vida ya no el día de graves problemas en que son niños vecinos así hay que administrarles droga e irnos desintoxicando el problema es grande doña Cinte es definitiva para concluir es clara la posición de Jimmy Jairala que la alcaldía de confrontar con Cinte ahora Jimmy Jairala con la administración que ha tenido de la prefectura tiene una buena carta de presentación ante los mayaquileños como para pelear sabes Raúl el señor candidato Jairala puede decir lo que quiera de mí y es más lo he escuchado me agrede tiene calificativos pero yo soy mujer que se ha hecho en causas y en peleas muy fuertes a nivel nacional las palabras no causan mella en mí además mi objetivo es otro es la ciudad no importa lo que me diga no importa de qué manera se exprese respecto de mí no importa los calificativos o que se esconda a través de mensajes a través del internet ¿sabe qué? no me importa cuando uno sube a un ring sabe que va a recibir también golpes pero mi objetivo no es golpear a mi contrincante mi objetivo es defender a la ciudad de mi contrincante que es otra cosa muy distinta conmigo lo que sea que me digan lo que sea que hable lo que sea y que me agreda de la manera que quiera yo sabré cómo resisto y cómo respondo si el tema amerita respuesta pero por lo general en materia personal no amerita ninguna respuesta si se mete con Guayaquil ahí sí se mete conmigo perfecto agradecemos a Cintia Viteria aspirante a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil por la lista seis alianza partido social cristiano madera de guerrero gracias gracias un abrazo a todos y gracias por esta media hora en la que hemos compartido juntos Javier Raúl un abrazo